Había una vez que no está bailada. A ver, Richie. ¿Entonces? No escucho nada. ¿Y cómo estaba la abeja? ¿Estaba contenta? ¿Cómo estaba enojada? ¿Cómo hacía? ¿Y el tucán cómo estaba? ¿Qué pasó? ¿Qué ríe? Bueno, ¿y qué pasó? ¿Entonces? Un melón. Un melón. ¿Y el tucán? La boda. La boda. ¿Cómo se ríe?